En vivo y en directo hoy pues llevándoles una nueva transmisión más Muy buenos días, buena tarde ya casi estamos al mediodía Por acá en el departamento de Jalapa hoy estamos por acá llevándoles una transmisión más para todos ustedes Esperemos que por ahí pues nos los estén visualizando pues la estén pasando súper bien Y bueno pues estamos casi acá en la cima del cielo Por supuesto llevándoles una transmisión más a través de nuestro medio digital Así que bienvenidos y bienvenidas, hoy nos vamos a conectar acá Vamos a ver que tal nos funciona por acá la señal de internet ya que pues estamos Complicaciones con el clima, gracias a Dios también verdad porque nos da Estas lluvias que nos han beneficiado muchísimo Y por otro lado también pues nos han tenido pues nos ha tenido un poco encerrados Y fíjense que pues acá un tremendísimo frío que ustedes no se imaginan señores Pero bueno pues este es parte de nuestro trabajo y nosotros lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes Hoy estamos acá en la comunidad acabamos de estar por acá pues llegando a esta comunidad Acá es el Sausal, aldea el Sausal, bosque de Jalapa Así que hoy vamos a estar acá en unos hermosos 15 años de una señorita por acá Y nosotros pues por supuesto vamos a llevarles a ustedes todo este desenlace de estos 15 años Que nos han invitado por acá a la familia para llevarles esta filmación Y pues esta transmisión también, saludos Ariel Lorenzo, ya se conectó por ahí el compa Saluditos, ahí pueden enviarnos un mensajito como la están viendo por ahí Si está clara la señal por ahí pues ya nos ubicamos por acá Estamos llegando entonces acá allá al fondo pues tenemos a la agrupación musical Universo Claro que sí señores, la agrupación Universo va a estar acá Así de que pues nosotros vamos a llevarles todo este desenlace de estos hermosos 15 años Ya estamos en vivo señores, acá haciendo unas pruebas de video por supuesto, de audio también Imágenes para que ustedes pues puedan visualizarnos Se ve que pues se ve un poco nublado ya que en verdad está nubladísimo por acá Pero bueno pues vamos a tratar la manera de llevarles imágenes a ustedes Saludos a Carlos Brigada, dice saludos a Carlos Brigada, dice por ahí por supuesto Así que bienvenidos y bienvenidas a ustedes Acá ya pues la familia, los familiares, amigos, vecinos de esta familia ya se están acercando Pueden notar ustedes que están con las chamarras ahí pegadas Ya que en verdad el frío es tremendo acá en la soledad Estamos cerquita de la soledad verdad acá en punto específico Y bueno pues pareciera que estamos en el cielo Así que bienvenidos a ustedes, estamos acá en la comunidad del Sausal Entonces acabamos de ingresar por acá Un poco complicado el ingreso ya que pues ustedes pueden notar ahí Hay un globazal ahí pues tremendo Pero pues nosotros nos venimos a disfrutar de esta fiesta Junto a esta hermosa quinceañera Por supuesto la quinceañera Lisette, ¿verdad? Lisette Mateo Hoy está tirando la casa por la ventana Ya que pues está celebrando sus 15 primaveras Así de que nosotros vamos a encaminarnos por ahí Pues allá donde están repartiendo ya los sagrados Deliciosos alimentos Por supuesto Dice no se escucha, dice La verdad es que no se escucha porque Tenemos bastante Bastante problema ahí con el Con el clima Vamos a ver si modificamos el audio por ahí pues Vamos a ver que hacemos por acá Porque dice no se escucha el audio Vamos a ver que pasa por acá Entonces Ok, ok, ok Muchas gracias Ahí estamos probando su nido todavía Ahí me indican si se escucha el audio señores Por favor Ahí en la transmisión Por favor Smiling García Me puedes indicar si hay audio por favor Es que no estamos por acá pues Tratando la manera de llevarles este en vivo Amores que para ti vienen No me interesa No me interesa ¿Casamiento y 15 años? No me interesa 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 oí el sonido pero está complicado con el audio pero no sé ya tenemos audio me confirman estamos en vivo en directo desde acá de la comunidad de el Sousal el bosque para llevarles esta fiesta por supuesto estamos celebrando pues una boda y unos 15 años por acá y hoy estamos conectados hoy sí verdad estamos conectados no sé si me hoy sí me escuchan y queremos saber que nos comenten por ahí la transmisión si les está llegando es que nada pues vamos a enviar un cordial saludo por ahí a los que están acá en Estados Unidos también un saludo por ahí para Rafael, Bayron, Eber y también a Filton así que invitamos a Filton los que están acá allá en Estados Unidos así que nos dieron un saludo para allá allá en Estados Unidos así que por ahí nos van a ver también por medio de cámaras principales por ahí de producciones del burrillo así que en este momento vamos a darle por ahí la bienvenida a los constrayentes también nos equivocaron por ahí que eran 15 años pero nos quedaron por ahí así que disculpan vamos a ver vamos a darle por ahí la bienvenida a los constrayentes desde que tenemos el ingreso de la pareja desde que tenemos el ingreso de la pareja desde que por acá Alfredo Lorenzo y Edita Ramírez y los que traen la almohada son Edi Lorenzo y Margarita Lorenzo a ellos muestran los aplausos por favor que se escuchen esos aplausos acompañados con los otros que son Sandra Lorenzo que es la pareja ideal claro que sí vamos a darle un fuerte aplauso por favor que se escuchen esos aplausos felicidades felicidades ahí para los constrayentes los aplausos por acá la gente que entra por acá este es un gran de el Sapsal, el Sibato y Maras y de Comunidades para todos ustedes gracias a todos ustedes también junto con los constrayentes de este mismo día felicidades a ustedes ok claro que sí por acá también vamos a tener un saludo por ahí para Rafael Bayro, Eber y también a Milton ellos están allá en Estados Unidos salud especiales de parte de su papá desde acá de lo que es de Guatemala así que felicidades por ahí a los que están allá en Estados Unidos así que felicidades a Rafael, Bayro, Eber y también a Milton ahí estamos salud super especiales desde acá desde su tierra a Tantana así que felicidades para ellos que se les pase bonito allá en Estados Unidos que ven en este bonito evento vamos a preguntar si se escucha señores que es parte de su papá queríamos preguntarles ahí pues si se escucha la transmisión vamos a seguir por ahí así es de que dice vamos a ingresos que se escucha José Ada Nájera y Nájera, Virgen José López, Ruth Maribel López, Gerber Osmín Pérez, Sila Sinora Rodríguez, Marlon Nájera, Abra Marina López Lorenzo, Eduardo Ramírez, Daniel Yesenia Gutiérrez, Brandon Jared Filipe, Maribel Yanet Gutiérrez, Adelso, Olga Sofía Nájera, Armando Lorenzo, Miriam Evarilda López, Jonathan Lorenzo, Jamie Idonia Rodríguez, Cristian Lorenzo, Jennifer Damaris Rodríguez, Neftalín Nájera, Andrea Edina Lorenzo, Antonio Pérez, así de que... Son los caballeros y las damas, pues, en la compañía, a la quinceañera, creo, por ahí, acá por ahí nos dijeron que era matrimonio y quince años, así que felicidad por ahí, un aplauso, por favor, que se escuche en esta bellísima tarde, allá los caballeros y también a las damitas, que se escuchen ese aplauso. Ya pues que nosotros también nos sentimos, pues, alegres, pues, de estar acá acompañándoles a ustedes, ya que como les decía anteriormente, nos costó, pues, llegar acá a este lugar, ya que por el asunto por ahí de lo que es el invierno, que todavía, pues, está acá, así que nos costó un poquito llegar, pero ya estamos acá para alegrarles a cada uno de ustedes con la música, pues, yo creo que por primera vez la agrupación Universo se escucha acá en este lugar, gracias por la invitación que nos hicieron, así que muchas gracias. Así que vamos a pedir un fuerte aplauso ahí a nuestro Dios Padre, que nos dio la oportunidad de estar acá con ustedes, así que fuertes los aplausos. Así que gracias a Dios es que estamos acá para alegrarles en esta bellísima tarde, pues, de antemano muy agradecidos ahí por la invitación, y vamos a continuar por ahí con lo que es la música de ustedes, si quieren el primer vals para los novios o para la quinceañera. ¿La bendición? ¿Van a ser la bendición o no? Un vals. Bueno, para ustedes, bueno, el vals de la mariposa, dice que quieren. Así que vamos a complacer con mucho gusto con el primer vals, el vals de las mariposas, para que lo bailen los esposos, junto por allá a sus damitas y también a los caballeros. Bueno, claro que sí, así que ya fuimos a preguntarles por ahí el vals de las mariposas, para complacer por allá a los contrayentes. Mientras ustedes alicen sus manitos porque vamos a darle un fuerte aplauso ya cuando venga por aquí el tema para complacer. Fuertes los aplausos por este tema y ahí le va. ¿Cómo dice? ¡Suenan esos aplausos! ¡Gracias! 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 a cada uno de ustedes. Felicidades. Claro que sí, de parte de su papá, pues allí reivindicando todo el saludo para Rafael y también para Byron, también para Everton y Hamilton. Ellos están allá en Santa Ana, Los Ángeles, California, allá en Estados Unidos. Así que allí está el saludo súper especial de parte de su papá para sus hijos allá en Santa Ana, Los Ángeles, California. En Estados Unidos. Así que felicidades por ahí. Para ellos también, pues que está aquí por ahí. El tiempo de más, es el tiempo hacia atrás. Nacer de siempre, es poner a empezar. Cuando el mundo se para, te observa a criar. El tiempo de más, es tiempo para sentir, decir sin hablar y escuchar sin ir. Un silencio que rompe en el aire y unir, es tiempo de vivir. Bésame el tiempo de más, un dos, tres, un dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de más, un dos, tres, un dos, tres, no termine de amor. El tiempo de más, es tiempo para viajar por encima de un sol, o debajo del mar, sin saber si te dejo o me dejo llevar. No es tiempo de verdad. Tiempo de más, tiempo para abrazar. La pasión que prefieres, la zona girar. No es tiempo de más, un dos, tres, un dos, tres, sin parar de bailar. Tan macho con la señal de la transmisión, aquí nos dieron. Se va y se viene la transmisión. No es tiempo de más, un dos, tres, un dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de más, un dos, tres, un dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de más, un dos, tres, un dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de más, un dos, tres, un dos, tres, no termine jamás. Más que este tiempo de más, que empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón. Otros pasos de baile, una historia de amor. Es tiempo de más, un dos, tres, sin parar de bailar. Es tiempo de más, un dos, tres, sin parar de bailar. bueno ya hemos vuelto por acá en vivo Debo pedir disculpas ya que por acá no hay mucha señal, se nos corta la señal señores Y bueno pues es un problema grave verdad, no tenemos cobertura por acá, se nos corta la transmisión Por eso es que se nos está haciendo cortes A la quinceañera, a los contrayentes que hoy están por allí en su matrimonio, así que felicidades Bueno pues podemos pedir disculpas ya que la señal pues es muy baja por acá, se va y se viene Ese es el detalle, por eso es que se nos corta la transmisión Estamos acá pues dando la manera de llevarle imágenes a ustedes directas Y bueno pues 15 años de hermosa quinceañera y también la boda, preciables personas por acá Estamos llevando en vivo entonces para todos ustedes, desde Aldea El Sausal Saludos especiales a los que nos ven Bueno claro que sí, así que van a hacer por ahí otro baile, por ahí de parte de la quinceañera Y esta coreografía pues le van a presentar junto a ustedes, así que Ahí estamos con el tema, denle volumen compay Baile en el baile ¡Aplausos! 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 ¡Por favor que se escuchen! ¡Aplausos! ¡Alegría! ¡Aplausos! 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 Santa Cruz Ejen un baile ¡Aplausos! Te la queremos pintar, yo la vengo de la patria Si yo te la quiero cortar La vaca La vaca La vaca La vaca La vaca La vaca Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Con los tígeres de esquina me la quieren por de ya Con los tígeres de esquina me la quieren por de ya La vaca, la vaca, la vaca Tengo los de mi vecino, me enamoro de mi vaca Tengo los de mi vecino, me enamoro de mi vaca Me voy a cantar tu hijo de tu de mi vecino ¡Ay, señorita, me va a parar! La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca ¡Tengoani, mamis! La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca ¡Vamos! Muere, 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 papá Muere, muere, muere ¡Ai, también, suga! Muere, 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 papá Muere, muere, muere ¡No puedes, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!